En anteriores capítulos vimos como Luka Bayo jugó su primera final de la Copa del Mundo. Luka se enfrentó a Kylian Mbappé en un partido que paralizó el planeta y un partido que hizo a Luka Bayo dar un golpe encima de la mesa. Con tan solo 21 años logró un hat-trick para la historia y volvió a hacer a Italia campeona del mundo después de muchísimo tiempo. 10 goles en 7 partidos de la Copa del Mundo. Con estas estadísticas Luka se ha convertido en una estrella mundial. Lo que vivimos en el anterior capítulo de Luka Bayo fue simplemente histórico. Si amigos derrotó a Mbappé en esa final de la Copa del Mundo metiendo un hat-trick y haciendo Italia campeona después de tantísimo tiempo. Hoy la pregunta que nos vamos a hacer todos es ¿Luka se merece este balón de oro? ¿Luka puede optar a ganar el balón de oro? Antes de empezar con el capítulo me gustaría como siempre deciros amigos que cuanto más apoyo tenga el capítulo antes traemos uno nuevo de Luka Bayo. Estamos ya por aquí con el bueno de Luka. Ganamos esa Copa del Mundo en el anterior capítulo. Metió 10 goles en 7 partidos de verdad Luka. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y como podéis comprobar sigue teniendo medio 83. La gente me ha dicho ByFactory. Un tío que gana la Copa del Mundo. Un tío que mete 10 goles en 7 partidos. Un tío que está al nivel de Luka Bayo se merece un poquito más de media. Vale. ¿Qué pasa? Que no tenemos puntos de habilidad. O sea, ahora mismo tenemos que esperar para que nos den puntos de habilidad. Y ojo porque los objetivos del contrato actual con el Ajax nos pone gana el premio al jugador del año. Sería muy interesante ver a Luka ganando este Balón de Oro. Ya sabéis que el premio se va a entregar en octubre y Luka es ganador del Mundial, amigos. Ha hecho un Mundial histórico. Por favor, French Football, tenéis que reconocer esto. LB7 decidió quedarse en el Ajax una segunda temporada. Volver a intentarlo con el conjunto holandés. Sí, volvemos aquí a Johan Cruyff Arena. Vamos a por una nueva final con el bueno de Luka Bayo. Balón para Luka. Cuidado que no tiene nadie en esta banda izquierda. Se quiere meter en Luka. Viene por la banda izquierda. Viene Luka. Viene uno para uno. Se quiere meter hacia la diagonal. ¡Qué bonita! ¡Luka, Luka, Luka! Nos la sacó en el último momento, amigos. Lo intentó el B7. Vamos a ver al córner. La pone templadita a primer palo. ¡Oh! Intentó la chilena. Va a ser córner otra vez. Bueno, cuidado porque tenemos que remontar a la Esparta de Rotterdam. 1-0. Lo perdemos. Está siendo un inicio complicado de la Treti Beach. ¡Qué bien, Luka! Buena recuperación. Balón para el Ajax. Cuidado que viene el B7. ¿Qué debemos tirar de pared? Mírame. Sí. Sí. ¡LUCA! Para hacer el primero tras su vuelta de vacaciones en la nueva temporada con el Ajax. ¡Qué bien ha corrido la banda! El bueno de Lebesiote. El extremo campeón del mundo con Italia. No lo pudo pillar al defensa, tampoco el lateral. La pone inapelable. Gol del que puede ser Balón de Oro. Gol del que está enamorando a Europa. Gol de Luka Bayo. Que sigue conquistando la banda, amigos. ¡El culebrón por fin ha terminado! Oye, oye, ¿qué es esto? Por supuesto que tienes que ver la tarjeta, pero que entraba el Sestar, ¿vi? Vale, vale. Muy bien, Luka. Muy bien. Hay que aprender también a remontar de cabeza. Luka lo sabe. Primer palo es donde siempre las puede ganar. Luka Bayo. Le pegó abajo. Nada. ¡Oh! Y qué bien la ha sacado. Perfecto. Viene Luka Bayo. Que se pone a bailar aunque esté en su área. Le da igual, amigos. El minuto de partido y todo. ¡Qué cambio de ritmo! Impresionante. Sigue Luka. Es buena, ¿eh? Es buena. Sigue. ¡No! ¡No! ¡Era muy buena, Luka! Tiene que trabajar mucho más la salida de balón. ¡Oh, sí! Recuperación arriba por Luka Bayo. Para que el líder de este año de Ámsterdam remonte el partido solo. En la imagen de Italia. Es el jugador de moda aquí en la Liga 3 de BIS. El jugador que puede optar a su primer balón de oro con tan solo 21 añitos. Porque, sí, amigos. Está haciendo una temporada maravillosa. Bicicleta lo vuelve loco. Y hacemos el 1-2. Balón de oro. Vamos a ver. Por favor, Arby. Y final del partido. 1-2. Luka salió. Luka metió. Y Luka remontó el partido. Y ojo porque ahora tenemos la ronda clasificatoria para entrar en la Champions. Como quedamos segundos, no estamos directos. Así que hay que ganar al Brujas para meternos en la fase de grupo de la Champions. Vamos a ver qué pasa, amigos. Vuelve Luka a una de sus competiciones favoritas. Vuelve LV7 a la Champions League. Tenemos ronda clasificatoria contra el Brujas. Vamos, no se puede perder este partido. Vamos, Luka tiene toda la banda. Cuidado que arranca Luka Bayo aquí en el Johan Cruyff Arena. No nos va a pillar, ¿eh? No nos va a pillar porque es mucho más rápido. Viene el 7 para hacer el primero. Luka, 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 Luka. No puede ser, tío. Hay que mejorar la finalización. Es la última. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es una diagonal típica ya en la jugada de Luka. Vaya, amigos, que la coge. Se va de uno. Se va de dos. Se va de tres. Para justo antes del descanso hacer el primero en el Johan Cruyff Arena. Le están agarrando, le están cogiendo, pero tiene las pelotas de ponerla en la escuadra para que no llegue el portero del Brujas y hacer el 1-0, amigos. Ay, no llegó por muy poquitos. Lo intentó el bueno de Luka tirándose. Venga, seguimos. Ay, no había fuera de juego, eh. Luka se había salido justo antes. Qué parada nos acaba de hacer el portero del Brujas. Cuidado que la va a poner templadita. Primer palo. Puede ser buena. Luka intentó la chilena. Ya sabéis que le gusta. Es una de sus especialidades. Pues final del partido, 1-0. Está bien. Llevamos un buen resultado para Bélgica. Y hay que aguantar, amigos. Si queremos estar en la fase de grupo, soy Luka. Ha vuelto a ser determinado. Es una final para Luka y para el Ajax. Perder hoy, caer eliminados. Sería un golpe mortal para el bueno de LB7. Para el emperador de Ámsterdam que busca estar en la Champions con este Ajax tras quedar segundos el año pasado. Vamos a la vuelta contra el Brujas. No me lo puedo llegar a creer que nos acaba de meter el Brujas, tú. No sé qué ha pasado. ¿Qué pasa en defensa? Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Estamos contra las cuerdas ahora mismo, eh. Madre mía, tío. Lo cortan todo. Es esta Luka. Es esta Luka. No me lo puedo llegar a creer cómo está defendiendo esta gente, tío. Pues no tiene buena pinta esto, amigos. Una valoración muy pobre de Luka. Y ahora mismo esto se iría a la prórroga. Vamos, Luka. Vamos, Luka. Pero qué finalización es esta. A ver si son capaces de extender la luz en el campo rival. ¡Ahora sí! El de siempre. El de siempre. El de siempre. El de siempre. Luka Bayo. Silencio Bélgica. Amigos, en un balón perfecto. Cómo le pilla la espalda lateral. Controla con la derecha y con la zurda. Finaliza la perfección para meter al Ajax en la fase de grupos de la Champions. Si no se iba a quitar, eh. Luka Bayo nunca lo puedes quitar. Porque es que puede aparecer en cualquier momento, tío. O sea, yo no sé cómo. Aún no se ha dado cuenta. Da igual que tenga un mal partido. Puede ser. El Cristiano lo ha tenido. Jude Bellingham lo ha tenido. Messi lo ha tenido. Mbappé lo han tenido. Pero siempre te pueden resolucionar el partido. Y esto tienen que entenderlo. Ya está. Madre mía la parada que acaba de hacer. Que acaba de pasar. Que acaba de pasar. Que acaba de pasar. No sé qué acaba de suceder. Aquí hace una buena parada. Ah, bueno. Que se la regala a nuestro jugador. Muy bien. Vamos, Luka. ¡Vamos! ¡Vamos! Rendíos a él. Rendíos a él. Ya está, tíos. Para ganar el partido. Bueno, ganarlo no. Ganar la eliminatoria en el 89. En el último suspiro. Jugada que se inventa él. Con un control se va del lateral. Línea de fondo. Y con la zurda. Ahora sí que sí. Hacemos el 2-2. Luka lleva a Layas a la siguiente ronda. De la Champions League. Madre mía. Qué sufrimiento. Y final, final, amigos. Por fin termina el partido en un partido muy sufrido. No me lo esperaba así de sufrido. Hemos estado a punto de quedarnos fuera con la broma. O sea, un gol del Brujas hubiera mandado esto a la prórroga. Y si Luka no hubiese aparecido, este Ayas posiblemente estaba eliminado de la... Madre de Dios y de mi vida. Que no tenemos más rondas, tí. Que no tenemos más rondas. Y nos acaba de caer el Paris Saint-Germain en la ronda eliminatoria. A ver si lo entiendo bien. Si queremos estar en la Champions, tengo que eliminar al Paris Saint-Germain. Correcto. Pues nos volvemos a ver las caras con Kylian Mbappé. Sí, amigos. Pero ahora para entrar en la fase de grupos de la Champions. No sé qué mal habrá que dar el Paris Saint-Germain. Que bueno, es que tienen que jugar la ronda clasificatoria. Otra vez nos volvemos a ver las caras, Kylian. Otra vez los dos jugadores de moda que se han enfrentado en la final de la Copa del Mundo. Una final que ha ganado Luka, Kylian, Mbappé. Bueno, el equipazo que tiene el PSG con Valverde, Mbappé y compañía. ¿Qué sentido tiene? Primer partido que juega Luka Bayo en este estadio, en el Parque de los Príncipes. Y ojo que jugamos delante de Alkelaif. El duelo que tenemos hoy. Se quiere meter Luka. Quiere combinar. Puede ser buena. Viene Luka Bayo. Es penal. ¡Es penal! ¡Qué bien la sopa sacar Luka Bayo y sacar una amarilla más Rui! Quiero verlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos da por detrás, amigos. Y Luka puede adelantarse en la final. Otra vez contra Kylian Mbappé. Coge el balón el 7. En portería Donnarumma. Uf, me trae muy malos recuerdos Donnarumma. Muy malos recuerdos. Le va a pegar el 7. Le va a pegar Luka Bayo. Para ver así puede Donnarumma. Para ver así puede. Luka la pone una palabra a su compagnota para hacer el primero aquí en París. Penalti perfecto de Luka. Fijaos, Donnarumma se intenta tirar pero no iba a llegar. La potencia, la fuerza, la colocación. Lo tiene todo Luka. De momento. Mbappé 0. Luka Bayo. 1. Vamos. Bueno. Gol de Kylian Mbappé. Empata el Paris Saint-Germain. Qué difícil va a ser esto, eh, chavales. Madre mía, que no ha pitado falta. ¡Ey! ¿Qué es esto? No, Usman. No vengas. No vengas. No vengas. No vengas, eh. No quiero tu mano ahora mismo. No quiero tu mano, tíos. Llevan ya dos faltas así o tres. No hay, no hay. No hay. ¡Ay, Luka! Ahora Donnarumma nos leyó muy bien la jugada de Trenakal pegar el primer palo. Ojo al duelo, eh. Ojo al duelo contra Kylian Mbappé. Cuidado a Luka Bayo. ¡Ey! 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 ¿Qué le echó la de John Cena, tú? Este duelo va a ser un duelo para la historia, eh. Luka Bayo contra Mbappé. Los dos juntitos. Salta Mbappé. Y Luka ha fijado lo que le hace. Esta imagen es histórica, eh. Ahí lo vemos. Y lo tira, tú. ¡Wow! Bueno, bueno, bueno. Es Luka John Cena ahora mismo, eh. Esto es WWE, amigos. Qué bueno, Luka. Qué bien. Así hay que sacar siempre el balón. Balón para el Ajax. Nos podemos ir a la contra. Cuidado. Frénate, amigo. Frénate, frénate. Eso es, al centro. Mírame. Tú, chaval, tú. ¿Qué haces? No lo puedo creer que es fuera de juego. No lo puedo creer que es fuera de juego. ¡Ey! La repetición. No me la he puesto. Oye, oye, oye. No creo que nos estén robando, ¿no? Sería demasiado descarado que nos estén robando, ¿no? Vamos a verlo. Ah, sí. No había visto la pierna, tío. Es la bota izquierda, amigos. La bota izquierda. Y ahora mismo estamos eliminados de la Champions. Lo vamos a ver repetido. La jugada. No quiere despejar nuestro compañero. Coge el balón. Y, bueno, después el portero hace la cantada del siglo. Muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Bueno, amigos. Final del partido. Tenemos que remontar en Holanda. En el Johan Cruyff Arena. Si queremos estar en la fase de grupo de la Champions. La verdad. Estoy dolido porque el partido de Luka ha sido bastante bueno. Pero el Paris Saint-Germain es mucho Paris Saint-Germain. Pues, sí, amigos. Vamos al Johan Cruyff Arena en busca de pasar a la fase de grupo de la Champions. Es un partido crucial para nosotros. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. No va a ser nada fácil, ¿eh? Os lo aseguro que esto es un partido muy, muy complicado. El más complicado posible. 90 minutos para saber si estaremos en la fase de grupo de la Champions. O el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé elimina a Luka Bayo. Solo puede quedar uno. Luka. ¡Ey! Ha empezado fuerte Dembélé, ¿eh? Que Dembélé antes ya nos ha dado. Y ahora ha empezado otra vez. Ese balón acaba cedido al rival. ¡Para la sublime de Donnarumma! Estoy flipando, bro. ¿Qué parada es esa? ¿Qué parada es esa, Luka Bayo? Delante de Mbappé. Nos acaba de lesionar en Mbappé. Nos acaba de lesionar en Mbappé. No, por favor, Luka, no, ¿eh? No, otra vez no, ¿eh? Lo vamos a ver repetido aquí. Esta es la jugada. La pone templadita. Luka intenta rematar de chilena. Y Mbappé cae encima de él. Con la mala suerte que en la caída... Bueno, le pisa, le pisa, ¿eh? Espero que haya quedado en un susto, amigos. Pero Luka ahora mismo está lesionado. Esta Holanda que se agarra de los pelos. Bueno, espero que no sea nada. Nos estamos jugando a la Champions. Luka la intenta ganar. La gana. Balón para el Ajax. Combinamos. Donnarumma, tío. Me da igual estar lesionado. Luka no se va a ir de este partido, ¿eh? Mbappé, me da igual que me hayan lesionado. Luka no se va de este partido. La pone templadita. Para hacer el 1-0 en Amsterdam. No, no le toques el hombro, ¿eh? No le toques el hombro que Mbappé se lo ha cargado. Luka entró el remate. Caedó ahí la pelota. Donnarumma no pudo hacer ya nada. Luka sabe que está roto. No para de tocarse el hombro derecho. Puede ser, pues, que se le ha salido. Puede ser algún problema más grave. Pero, por supuesto, no va a abandonar el campo. Sigue lesionado, tío. No se le va a dar lesión, ¿no? Esto no va a tener buena pinta, ¿eh? Seguro que no. La Bappé, amigos. Estamos eliminados. Estamos eliminados de la Champions, tíos. Estamos eliminados. Bueno, pues, podía pasar esto. Defendemos muy mal esa jugada. Y Mbappé no perdona. Pues, amigos, sintiéndolo mucho. Luka Bayo está eliminado de la Champions. Así es la vida. Mbappé ha tenido que lesionar a Luka para clasificarse a la siguiente ronda de la Champions. Luka se va dolido a casa porque se ha mantenido en el partido sin poder estarlo. Y, bueno, un gol de Mbappé no se elimina. No todo va a ser buena noticia. Ganamos el Mundial, sí. Pero Luka no va a poder estar en esta edición de la Champions. Luka no se lo puede creer. Además de caer eliminado, ha sufrido una lesión que veremos a ver cuánto tiempo le deja apartado de los terrenos de juego. Mbappé se ha tomado su revancha a su manera. Y su manera ha sido lesionar a Luka Bayo. Una caída en ese córner donde le ha pisado Aposta, porque le ha pisado Aposta. Y hoy se ha creado una rivalidad, amigos. Hoy empieza una rivalidad que, bueno, empezó en la final de la Copa del Mundo y que va a dejar a Luka Bayo cinco días fuera. Bueno, no es una lesión muy gorda, gracias a Dios, pero, bueno, cinco días out. Es el precio que hemos tenido que pagar por ganar la Copa del Mundo, quizás, ¿no? Por así decirlo. Italia nos llama clasificatorio para la Eurocopa. Bueno, contra Ucrania y Polonia. Maravilloso. Vuelve Luka. Ha metido Luka en este partido, pero es que estaba muy cansado. O sea, menos mal que nos ha quitado en el 47, porque tenemos que recuperar la forma física de cara a todo lo que viene. Amigos, ha sido una pena lo que ha pasado en Champions. De verdad lo digo, una pena, pero esto puede pasar a veces. Y Luka va a cumplir 22 añitos. Preparativo del cumpleaños. Ahí está, 22 añitos. Desearle a todos felicidades. Felicidades a Luka Bayo hoy en comentarios. Y vuelve Luka Bayo con Italia. Vamos allá, amigos. Queremos estar en la próxima Eurocopa. Los actuales campeones del mundo vuelven aquí al ruedo. ¡Ay! Vuelve Luka Bayo, vuelve el campeón del mundo a volver a ser feliz tras caer eliminado de la Champions. Bueno, amigos, 1-1 resultado pobre para Luka en su vuelta aquí con Italia, pero creo que ha vuelto a ser MVP, ¿no? De un partido donde Italia se encomienda a Luka. Es que creo que es así. El Aya se encomienda a Luka, Italia se encomienda a Luka. Partido contra Polonia ahora. Cuidado porque Italia depende de ganar estos partidos para seguir vivos en la clasificación de la Eurocopa, ¿eh? Amigos, es muy importante ganar. Vamos, el de siempre gol de Luka Bayo, amigos. ¡Vale! Asistencia de LV7 para Amos. Que, bueno, Mois King, por fin mete un bolito. Ya era hora, macho. Bueno, al final del partido Luka celebra, doblete, iba a decir, un gol y asistencia, perfecto. Y me voy con buenas sensaciones con la selección italiana. Creo que Luka está rindiendo muy bien con Italia, ¿eh? Tanto en la Copa del Mundo como aquí en estos clasificatorios. Vámonos ya por aquí. Estamos en Europa League y estamos en el grupo F con Braga, Lille y Ike. Bueno, pues poco a poco, tíos. Este Ajax aún no estaba preparado para dar el salto a la Champions. Se nos ha eliminado un Paris Saint-Germain que creo que podíamos haber ganado, ¿eh? O sea, ha sido un partido donde la lesión de Mbappé ha marcado todo. Luka siguió intentándolo. Este partido de la 3D Beach empezó con este recital. Picadita para hacer el primero. Holanda se empezaba a enamorar en un partido donde Luka tenía que conseguir la victoria con este Ajax. ¡Qué picadita, eh! En el 90 tuvo la oportunidad de ganar el partido. Una carrera en solitario. Le pegó con la zurda y se fue arriba. Larguero que impide a Luka ganar el partido en casa contra este rival. Luka quería jugar la Champions. Vosotros lo sabéis, pero no ha sido posible. Empezamos en el día de hoy, amigos, la Europa League. Para el bueno de Luka, Vallo y este Ajax de Amsterdam. El primer partido de Luka aquí en la Europa League se resume en esto. Empezamos ganando con gol de nuestro delantero, Akpong. Pero un penalti evitó la derrota de Like aquí en el Johan Cruyff Arena. 1-1. Nuestro debut en Europa no ha sido de lo mejor, la verdad. Amigos, 1-0 hemos perdido en casa. No sé qué nos pasa en la liga holandesa. Estamos fatal, ¿eh? O sea, yo ha sido volver del Mundial y no damos pie con bola. Vamos séptimos en la liga holandesa. Nos saca ya el PSV bastantes puntos. 9. Hay que conseguir ya la victoria. Luka lo sabe. Llevamos una racha muy, muy mala desde que perdimos con el Paris Saint-Germain en esa eliminatoria. Es que este Ajax no levanta cabeza, amigos. ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! Luka quiere bailar hoy, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pues tras eliminarnos de la Champions en Europa League estamos dando vergüenza también. Y me estoy poniendo una mala hostia importante. Así que o espabilamos o no sé yo, tío. No sé yo qué hacer. Venga. ¡Véntelo! Vale, eso es. Bien, 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 bien. Bien, vamos. 1-1. Gol de Van de Pommen. Sí. Sí. No, era un golazo. Buena jugada Luka metiéndose entre ambos, croquetita incluida. Pero no podemos. La pone tembladita Luka. Intentaba el cabezazo. Rechaces para el Ajax. No. Bien, Luka. Vamos, vamos. En pocos días se hará pública la nominación para el Balón de Oro. Veremos si Luka está nominado o al Balón de Oro o al Golden Boy, tíos. Lo que sí que es seguro es que Luka tiene que estar en la ceremonia del Balón de Oro. O sea, no puede ser que Luka, un tío de 22 añitos que está conquistando Europa, que es campeón del mundo con Italia, no esté ni nominado mínimo al Golden Boy. ¡Es un golazo! Jugada que empieza Luka. Tiramos la pared con nuestro compañero para que con la zurda la ponga imposible. Para el portero del Lille. Puede ser la primera victoria en Europa después de, vamos, un mesecito que llevamos. Muy, muy malo. Gol del E-B7, eh. Venga, Luka, que ya sé que el Europa League no te gusta, pero es lo que toca, crack. Hay que ganar, hay que ir a por todas con lo que haya. Es para llorar, tío. Se ha puesto a bailar un poco de cumbis y le da igual, le da lo mismo. Ay, cuidado, cuidado esas entradas. Luka, que se ha llevado todo el césped por delante. Y final del partido. Ganamos en un estadio complicado como es el del Lille. 1-2 con golito de Luka. Buen gol. Y para, bueno, dar un golpe en esta fase de grupo. Bueno, se lleva el MVP de esta segunda jornada de la Europa League. Perfecto. Vamos a continuar porque lo que viene ahora, amigos, va a ser muy, muy interesante. Tenemos por aquí noticias. Esperando quién va a estar nominado al Balón de Oro. Porque entramos en el mes de octubre. Ya sabéis que este mes es cuando es la nominación. Italia nos vuelve a llamar para el partido contra Países Bajos. Que es de la clasificatoria para la Eurocopa. Perfecto. Ganamos 3-1 con doblete de Luka y gol de Forbes. Sí, ahora ya sí, amigos. Ahora ya hemos entrado en dinámica buena. Esto me empieza a gustar, Luka. 50 goles en la carrera lleva ya Luka, ¿eh? 57 partidos jugados en total. Lleva 57 ya. Hostia. Partido contra Holanda. Ganamos el segundo. Empatamos el primero. Así que es fundamental conseguir una victoria. Cuidado que viene Italia contra el golpe. Viene Moiskin. Ha visto a Luka. Ha visto a Luka. Ha visto a Luka. El rey de Italia. Es el rey de Italia. Es Luka Bayo. Igual que en la Copa del Mundo también le metemos a Holanda aquí. Bueno, pues 1-1, amigos. Ha metido Luka, pero Landa nos ha empatado en una jugada tonta. Era un partido difícil, ¿eh? Había que sacar esos 3 puntos. No me gusta, ¿eh? Cómo nos está yendo aquí. Bien, 0-2. Había que ganar en este partido. Golito de Luka y amarilla. Bueno, tranquilos. No es muy protestón Luka Bayo. Está recibiendo muy pocas cartulinas. ¿Quién levantará el Balón de Oro 2026, amigos? No me lo puedo llegar a creer. Luka, conocido a Messi, amigos, a través de una llamada telefónica. Leo le ha, bueno, le ha felicitado por el trabajo, gran trabajo que está haciendo con el Ajax. Y porque Messi va a estar en la que puede ser la última gala del Balón de Oro. Sí, amigos, Messi puede ir a esta gala del Balón de Oro y veremos a ver si puede entregar el premio al ganador o a ver qué puede hacer, ya que es el jugador con más balones de oro en la historia del fútbol. Dicho esto, Luka conoce a Messi. Luka va a ir a la gala del Balón de Oro. No creo que pueda ganar el Balón de Oro, ¿vale, amigos? Yo lo veo muy complicado. O sea, Luka no va a estar nominado. Estará Haaland, Vinicius, Foden y Barak Iskelia. Pero el Golden Boy sí que podemos ganarlo. Es cierto que hay que subirle la media a Luka, ¿vale? Tiene 83. A ver si para el próximo capítulo podemos ir subiéndola más y más. No sé si quitar algo y mejorar algo de regate o físico para tener medio 84. No sé, decidme vosotros si queréis en comentarios. Pero la verdad es que tengo buenas estadísticas. No sé por qué solo 83 de media. Cuando tiene 91 de ritmo, 86 de tiro, 76 de pase, 86 de regate, 73 de físico... Creo que tendríamos que tener un poquito más de media, ¿no, amigos? Revienta el botón de ahí si te ha gustado el capítulo. Ha sido muy larguito el de hoy. Y, nada, el Balón de Oro, pues... Imagino que seguirá esperando. Porque no creo que Luka Bayo lo gane en el próximo capítulo, ¿no? No. Sería demasiado, amigos. Sería demasiada locura. Se ve que para France Football no es suficiente ganar el Mundial prácticamente tú solo. No es suficiente, Luka. No pasa nada. Cabeza arriba, tío. Seguimos. Hay que continuar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.